Chua 바람이 부인다 길가에 머넣지 그냥 가보기 속이 낫잖아 나 한 잔 자리 한 잔 걸컬이 한 번 내 새산도 오겠지 아참 내가 못돼서 다 건들지 마 운명아 비켜라 넘게서 자신가 때로는 기타처럼 흰한 일은 때로는 먼지처럼 갈 길에 빠져 우리사람이 나야 나야 나 나야 나야 나 밤늦은 골목길 외쳐보아도 쫓은 그림자 바람도 밀리고 우리의 흔들리는 발자국 어둠은 내 지급바람 참지 아참 괜찮아 나정도요 푸들지 마 너는 그동안 오� Garden 너는 시들� executive iten ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sarapamos en Bokopula Sarapamos en Bokopula Seguro y yo debo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!